¿Qué puedo coger? Claymore, una Claymore Sí, está guay Ha entrado automáticamente en otra partida Vamos con el G36 A ver, yo ya he jugado antes Lo que pasa es que, cao Es diferente Y nosotros entramos con un bicho de nivel 4 Ah, truco Ah, truco ah joder venga hombre no lo he visto que raro ah no abandoné el equipo cosa mía vale pero si yo no se va a jugar es que me está metiendo gente muy buena tía ya me diréis como está el sonido si está muy fuerte lo bajo decidme si está muy fuerte es que son botados aquí es más cómodo que ando que no se va a jugar no se va a jugar Vale, vale Buah, hemos ganado Ohohohoho No hay nadie por aquí Venga hombre, si te disparo en toda la ca... En toda la cara Te llevarán algún tipo de armadura Es que siento la careta No hay nadie No hay nadie Vale, vale No hay nadie 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 Miren por detrás tuyo ¿Ves? Joder, si lo está diciendo Aún la mano Hostia, se tiran al suelo, tío Joder, qué mierda Pero yo vaciándole medio cargador en la cara Y no le he hecho nada Medio cargador en la cara No le he hecho nada Pero es que cuando encuentras uno de esos Que llevan en la armadura esa Tengo que vaciar un cargador Si es que además He dado tiempo hasta tirarse al suelo O sea, lo de tirarse al suelo, ¿qué pasa? Y esto es como el puto... Me cago en Dios Puto Tarkov, macho Tirarse al suelo No, pues era el mei, ¿no? Yo le pego un montón Yo le pego un montón de tiros, tío No sé cómo ¿Ves que traga tiras por un tubo? Por atrás, chaval Vamos No me lose No me lose No me lose No me lose Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¿Qué, qué, qué, qué? Le he disparado, ¿eh? Había recargado. No ha disparado. ¡Joder! ¡Qué coño! ¡Mierda, puta! ¡Ay, lo voy a ganar! ¿Pero cómo pueden ser tan quejados, Ploskis? ¡La bomba, tío! ¡La bomba! ¡Hemos ganado! ¡Pum! ¡Qué curioso! ¡Logancy el segundo! ¡Qué! No puedo hacer nada Bueno, oye Está bien Es diferente O sea, parece como un Counter Strike Con más cositas Ese bombazo Que le hemos pegado al colega Ha sido muy bueno O sea, es que mola O sea, disparas el cacharro ese Y después lo que haces Es apuntarlo al gachón O sea ¡Qué campero! ¡Qué campero! Sal, sal, sal Vale, ahí está Quiero mirar cosas A ver qué podemos hacer